¿Qué es Crystal Lagoons? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Bueno, partamos contando de cuál fue el problema que ustedes vieron para poder desarrollar estas lagunas. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de las plantas termoeléctricas en Chile y en el mundo utilizan el mar y causas naturales para hacer sus sistemas de enfriamiento. En el fondo, las plantas termoeléctricas toman agua del mar, enfrían su proceso y luego la devuelven al mar. Y eso genera un importante problema ambiental. En el proceso de succión, como los volúmenes de agua son muy grandes, se produce muerte de fauna marina. Y después de enfriar el proceso, se devuelve agua caliente al mar, lo que genera polución térmica. Este es un problema que no solamente existe acá en Chile, sino que existe en otros países. Y, por ejemplo, Estados Unidos ha prohibido este sistema. O sea, desde el año 2004 en el estado de California se prohibió y esta prohibición se extendió a todo Estados Unidos. Entonces, todas las plantas termoeléctricas en Chile y en el mundo están buscando alternativas de enfriamiento, que no sea con causas naturales ni con el mar. ¿Y esta alternativa que ustedes eligieron, nace desde Chile, una vida propia o de dónde se inspiraron? Nace de las mismas plantas termoeléctricas quienes se acercaron a nosotros a buscar alternativas de enfriamiento. La única alternativa que existe hoy en día al enfriamiento con el mar o los causas naturales son las torres de enfriamiento, que son bien conocidas, son grandes, son caras, son muy caras de construir, son muy caras de operar, tienen un alto consumo de energía. Por lo tanto, las plantas han buscado otras alternativas y ahí se acercaron a nosotros tratando de utilizar nuestra experiencia en el desarrollo de tecnologías que permiten construir y mantener cuerpos de agua de tamaño ilimitado para generar lagunas de enfriamiento, en donde una planta termoeléctrica tome agua de la laguna, enfríe el proceso y luego la devuelva a la laguna y se genera un sistema cerrado de enfriamiento que no tenga relación con el medio ambiente, que en el fondo hace un bajo impacto al ecosistema y en el fondo permita generar una laguna como las nuestras, que son muy bonitas, que son de aguas cristalinas y que además significan un gran plus para la comunidad donde se instala la planta termoeléctrica. Bueno, ¿y cómo puede afectar a las comunidades estas lagunas? Bueno, el hecho de implementar sistemas cerrados de enfriamiento, que enfríen con una laguna cristalina, el hecho de enfriar con la laguna, por supuesto, enfría el proceso de la laguna, pero calienta, perdón, enfría el proceso de la planta, pero calienta el agua de la laguna. Entonces, nuestras lagunas de enfriamiento van a ser un gran cuerpo de agua, de muy buena calidad y a alta temperatura, lo que permite utilizar esa agua para otros procesos, como el calentamiento de invernadero, como calefacción para las casas de las comunidades aledañas, como para generar una laguna de agua caliente donde la gente se pueda ir a bañar o hacer deporte náutico. En el fondo hay muchas alternativas que se pueden generar y procesos industriales que se pueden generar a partir del aprovechamiento de energía que hoy en día se está perdiendo al ambiente. ¿Y han tenido impacto estas otras ramas de la laguna? Por supuesto que sí. La más interesante de todas es la que dice relación con la producción de agua dulce a partir de agua salada en un proceso que se llama destilación por membrana, donde se utiliza el agua de la laguna, que viene con muy buena calidad y alta temperatura, para producir agua potable o agua dulce a muy bajo costo. Perfecto. Ahora cabe mencionar que ustedes también utilizan este proceso para la minería, procesos de agua dulce, también las termoeléctricas. En cuanto a las termoeléctricas, ¿cuál es el costo que tiene generar estas lagunas? Para las plantas termoeléctricas, en general, si nosotros lo comparamos con implementar otros sistemas cerrados de enfriamiento, nuestras lagunas cristalinas alcanzan más o menos hasta el 50% de ahorro. Son un 50% más baratas de implementar, en el costo de inversión. Y en términos de operación, las lagunas llegan hasta un quinto del costo de operación que tiene sistemas cerrados de enfriamiento alternativo. ¿Cuántos proyectos de este tipo están desarrollando actualmente en nuestro país? Bueno, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Actualmente tenemos 25 proyectos y ya hemos cerrado el primer contrato y ya vamos a estar contando esas novedades bastante luego. ¿Y la mayoría son en el ámbito local de estos 25 proyectos? Como te decía, tanto en Chile como en el mundo. Tenemos proyectos en Estados Unidos, en Perú, en México, en la India y por supuesto acá en Chile, donde ya estamos en contacto con las principales generadoras de electricidad. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Bueno, en Cristal Lagunza hoy en día tenemos oficina en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Egipto, en Dubái, en Chile y, no sé, somos ya muchos. Y partió hace cuatro años la idea de un chileno. Así es, así es. Bueno, Joaquín, muchas gracias por contarnos de qué se trata este proyecto. Mucho éxito. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias!